¿Qué es la medicina natural o tradicional? Hablemos ahora de medicina natural o tradicional, una herencia de los indígenas que pese al menosprecio que ha tenido por años, mantiene su popularidad ante la ineficiencia del sistema de salud a lo largo y ancho del planeta. Las plantas tienen propiedades curativas que pocos conocemos, pero que muchos aprovechan para tratar sus dolencias. En ese orden de ideas, la comunidad ha solicitado al canal comunitario Antena 4 un espacio para acercarse a la herbolaria, y un descendiente indígena de la localidad ha querido guiar esa petición. Conozcamos un poco de su historia y de los conocimientos que desea compartir con los jardineños. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional es la suma de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas que se realizan para mantener la salud, tanto física como mental. Conviene mencionar que la medicina tradicional también se conoce como complementaria, alternativa, popular, no oficial, no ortodoxa y no convencional. Más allá de su definición, este tipo de medicina es parte importante de la cultura de nuestros pueblos indígenas colombianos. Así lo destaca Jorge Rodríguez, médico tradicional radicado en Jardín, quien desde los ocho años de edad se encaminó por esta área, o en esa misión, como él la llama. Aquí hay varias cosas que nosotros podemos darle como especie de un recorderiz a la humanidad. Pues la medicina tradicional indígena la llevo en mi sangre. Yo soy inectamente indígena, pertenezco a una etnia que es a los enúes. De hecho, me formé en la Escuela de la Vida. Esto nace con las personas. Hay personas que las universidades lo pueden educar, pero no lo pueden programar a algo tan maravilloso como es el regalo o el arte de curar. Y ya empezó como la cosa y yo a mí era la naturaleza y empecé como a buscar y empecé a soñar que las plantas sí tenían un poder curativo en las personas. El primer tratamiento que le hice fue a mi abuela, que la traté de una dulcera varicosa, de un pollo que le picó un... la picó en el pie, en una vena y casi no le sana. Y a mi abuelo lo traté de un asma. O sea, que era un EPOC. Empecé ya el trayecto de la medicina, a preparar ya las plantas, a ayudarle a la gente. De hecho, yo hacía otro tipo de labores. Y siempre que salía de mi trabajo, la gente iba a mi casa, que había un enfermo. Yo empezaba a visitarlos y a ayudarles. Y cómo se trataban las enfermedades. Pues no solamente hacía este tipo de cosas, porque yo trabajé otro tipo de artes. Y cuando menos pensé, empecé con esto de la medicina, no sé a qué horas, ni cuándo, ni cómo. Entonces ya empecé a prepararme, ya empecé a llegar a la universidad, ya empecé a estudiar la homeopatía y otro tipo de estudios, las terapias. A estudiar en la Facultad de Medicina de la Antioquia. Y empecé ya a organizar este tipo de medicinas, hasta que logré cristalizar algo maravilloso para la humanidad. Sin embargo, para que una medicina pueda considerarse tradicional, además de sus elementos teóricos prácticos, debe cumplir con el requisito de tener arraigo histórico, cultural y social, en la tradición de un pueblo. Así, la medicina tradicional se define en concordancia con la tradición del pueblo que la utilice. Yo tuve un indígena paes, eso fue en Génova, aquí en Dío. Y en estando yo muy joven, me fui de la casa y empecé a mirarle la forma como curaba. Era una persona muy honesta y todo lo que él le ayudaba a las personas le daba un buen resultado. Entonces yo empecé como a copiar y a motivarme más. Y lo que usted sabe, que lo que a uno le gusta, no necesita que lo enseñe, sino que uno solamente mirando y poniéndolo en práctica y saber que es algo que es para ayudarle a la humanidad. Y a mí me gustó y a mí me gustó. Y hoy en día llevo más de 50 años en el ejercicio de la medicina. Según la OMS, es un hecho que en las últimas décadas la medicina tradicional se ha difundido ampliamente a nivel global, incluyendo países desarrollados. La explicación se debe a aspectos migratorios y económicos, a la ineficiencia e ineficacia de la medicina convencional. Así, la medicina tradicional es actualmente una alternativa para tratar y curar enfermedades. Una práctica ancestral que según Jorge se adquiere con la experiencia, algo que lo llevó a escribir varios libros. Bueno, yo empecé, digamos, con esto de la medicina y escribí un libro que se llama El dosier de los indígenas. Un libro de consulta donde encontramos aquí una serie de receticas para unas distintas enfermedades. Aquí, por ejemplo, para las inflamaciones, linimentos. Aquí utilizamos, por ejemplo, para la espondiolosis, cuando hay problemas de espolón, cuando hay problemas del túnel carpiano, cuando hay problemas de cuello, cuando hay problemas del banguito rotador y así sucesivamente. Aquí hay una serie de receticas que lo escribí, pues lo fui escribiendo, escribiendo. Luego escribí un libro que las plantas curan. Después de que escribí ese libro, me dio por escribir otro que se llama La memoria de nuestros aborígenes. La biblia, perdón, se llama La biblia de la botica de los indígenas. Es un libro de 511 páginas. Todavía está por ahí, como dice el cuento, en el taller porque hubiera una cantidad de problemas. Pero yo sé que muy pronto va a salir a que la humanidad pueda hacer un buen uso de ese libro, donde estamos dando el conocimiento ancestral de la medicina indígena, nectamente. Después de ese libro, el libro que se llama La memoria de mis aborígenes, es para poder que la humanidad entera pueda quedar con un conocimiento de una medicina que está totalmente oculta, que prácticamente no la han llevado a muchos lugares ni a ninguna universidad y que está ahí esperando que la humanidad tome conciencia de que lo que tenemos en este planeta es algo maravilloso. Para la Organización Panamericana de la Salud, las medicinas tradicionales y complementarias de calidad, seguridad y eficacia comprobada contribuyen al objetivo de garantizar que todas las personas tengan acceso a la atención en salud. Si bien estas prácticas pueden no ser aceptadas por muchos, gozan de popularidad entre los jardineños. Muy pronto llegará Antena 4, un programa denominado Herbolaria, por los caminos de la medicina tradicional. Un espacio con el que Jorge Alberto Rodríguez quiere difundir su conocimiento sobre las propiedades medicinales de plantas y hierbas que están al alcance de nuestra mano y que muchas veces consideramos rastrojo. Un programa donde vamos a aprender, vamos a disfrutar de lo lindo que es el jardín y lo que podemos hacer por la humanidad. Es la oportunidad de volver a conquistar la naturaleza y a colocar un puntico en el mundo del dolor. De eso se trata. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con todos ustedes y hasta otra próxima oportunidad.